¡Suscríbete al canal! 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 de cómputo, ¿te parece? Las marcas preferidas en este sector. Te dejo el escenario y te dejo el fondo. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar por las computadoras más pequeñas, que son los smartphones, donde Samsung lidera de manera absoluta, pero le siguen Apple, Xiaomi, Motorola, Lenovo y Huawei. Y la perspectiva es más o menos similar en ambos tipos de canales. En tablets es muy similar en comportamiento, excepto que en este caso aparece la marca mexicana Guia, pero Samsung, Lenovo y Apple dominan principalmente este mercado, seguido por HP, Guia y Huawei. es Notebooks, hablemos de Notebooks, que es un dispositivo muy, muy, muy importante. La pelea aquí es entre las tres principales marcas, HP, Lenovo y D. En este caso, Lenovo y HP lideran en el segmento del canal abierto, HP y D D en ambos en ambos tipos de canales, seguidos por Lenovo. Para tener más claro aquí, este, vemos históricamente en el segmento del canal abierto, se han venido cerrando las posiciones donde últimamente este, HP y D siguen empatados en el primer lugar. y en el caso del segmento de valor, HP y D se despegan un poquito de pero un cachito de Lenovo. Pero veamos, en el segmento de valor, geográficamente, no, el comportamiento no es similar en todas partes. En el centro norte, por ejemplo, D y en el noroeste, D domina, pero HP domina en el norte, domina en el occidente, en el sur sureste, empata con D y en el Valle de México se lleva la de ganada. Entonces, los comportamientos son ligeramente diferentes dependiendo de la región de la que estemos hablando. En el nombre de uso rudo es, aquí en este caso es de Lenovo y en D, seguido por HP y Panasonic. También aquí ha habido una competencia cerrada en los últimos años que se ha venido recalcando a favor de Lenovo y de D. En D2, HP está en primer lugar, seguido por D y Lenovo. Y en San Blanco todavía pinta en el segmento del canal abierto pinta de una manera importante. Esta es la manera en cómo se ha desarrollado en los últimos años la competencia entre estas tres grandes marcas. En servidores X86, aquí HP Domina, seguido por Denny y por Lenovo. Entonces, estas tres marcas son las que están peleando fuertemente por el mercado del canal mexicano. Este es cómo se ha desarrollado la competencia en los últimos años decantándose a favor de HP. En almacenamiento, Synology y HP son las marcas importantes en el segmento del canal abierto y de valor respectivamente. seguidos por Denny de cerca. Este también es cómo se ha comportado en el último año y como ven la competencia ha sido cerrada. O sea, no es un dominio tan absoluto de una marca sino que se acerca y se aleja pero ahí han estado en los últimos años compitiendo. Si no, principalmente se destaca en el segmento del canal abierto por su precio y por su sencillez con que se pueden implementar sistemas pequeños de almacenamiento. Infraestructura de la nube. Axel, Microsoft están en primer lugar seguidos de Amazon y de Google. Y bueno, la gran ventaja de Microsoft es su historia y sus bases de datos de SQL que sirven de plataforma para muchas aplicaciones y se aprovecha para continuar con el almacenamiento utilizando las mismas herramientas. Infraestructuras para esta center aquí tenemos a Pandit que durante los últimos años ha sido la marca preferida en este segmento seguido de Venden, de Cisco y Tripline que ha aumentado su participación sobre todo en el canal de valor. En hardware para gaming la marca Asus domina y esto lo viene haciendo desde hace varios desde hace varios años es la marca preferida para computadoras no para gaming y otros dispositivos pero también pero también pintan de Lenovo el Xbox de Microsoft HP y de ensamblada. La ensamblada sigue siendo a pesar de que fue declarada muerta hace varios años por el crecimiento de los dispositivos sigue todavía presente para muchos para muchos canales de distribución en hardware para punto de venta Easy9 la marca mexicana está en primer lugar seguida de Edron y seguida de Zebra HP y los comportamientos poquito más poquito menos pero son similares en ambos tipos de canales y bueno estas son las marcas en cómputo preferidas por los distribuidores sin duda ya todo el resumen que tú hiciste con cada uno de ellos aquí tenemos este panorama total lo voy a hacer para acá porque había un poquito más de fotografía como bien les mencionaste tienen ya la presentación y si no recibirán el día de mañana y después entrar la publicación en agosto ya como ganadores con estos resultados pero las marcas destacadas de cómputo por supuesto agradecemos y celebramos que estén para Enterprise Self-Technology Technology Microsoft con Azure Lenovo Samsung S&Line Bandoing y ASS un aplauso para todos ustedes gracias gracias para los chicos me quiero con su clique para pasar a la siguiente categoría que es comunicación y conectividad muchas gracias y no te despidas de todo porque regresarás después al escenario ahorita vengo exacto Ernesto vete conmigo por favor para hacer otra categoría que se trata de comunicación y conectividad vamos a recibir por favor con todos los cariños aquí en el escenario muchas gracias muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde un gusto que estén con nosotros y justo vamos a platicar de lo que está pasando en este segmento de comunicación y conectividad aquí tenemos una marca que sigue en la mente del canal abierto es Panasonic ellos son elegidos como la marca que recomiendan a sus clientes todavía a pesar de que en este segmento ya esta compañía ya no está ofreciendo soluciones en el segundo puesto tenemos a Grandstream es otra de las marcas que se ha venido posicionando en el canal abierto y como tercera alternativa está Cisco la situación contraria ocurre en el mercado de integradores aquí vemos que Perdomino lo tiene Grandstream seguido por Cisco y Panasonic ya está también dejando de ser nombrada por los canales que encuestamos en el terreno de la infraestructura para redes TP-Link está siendo la alternativa para los canales abiertos esta compañía se ha desmarcado en los últimos años de Cisco y de Links es como la opción que están prefiriendo nuestros encuestados pero en el canal de integración todo lo que son soluciones vemos que el líder continúa siendo Cisco y TP-Link está como la segunda alternativa aquí tenemos la aparición de Aruba también como una opción que están considerando los distribuidores que respondieron a la encuesta aquí en redes inalámbricas vemos el avance que tiene TP-Link está dominando de forma importante a siguiente nombrada que es Linksys y también vemos de lado de los integradores un empate Linksys TP-Link está empatando con Cisco les recordamos que esta es una encuesta de percepción así que el distribuidor nos está expresando cuáles son las marcas con las que regularmente hace negocios y son las que le vienen a la cabeza al momento de responder esta encuesta en el sector de videovigilancia llevamos ya un par de años con empate entre los nominados entre las marcas que nombran el canal de distribución aquí este año nuevamente Dava Hikvision se ubican como las alternativas que el canal está considerando aquí les recuerdo que la encuesta tiene una desviación de más menos 3% a eso obedece el empate que le estamos otorgando a Dava y a Hikvision pero en el canal de integración vemos una diferencia Hikvision es la marca que más está nombrando el distribuidor este es el histórico que hemos visto a lo largo de los últimos cuatro años y como ven está teniendo un comportamiento interesante la competencia entre ambas compañeras en el terreno de videocolaboración aquí el trabajo híbrido ha estado definiendo cuáles son las marcas que se ubican como la solución para este tipo de entorno y vemos a Logitech que sigue siendo la alternativa que está perteniendo el canal de distribución este año vemos también la entrada de Poly de una marca de HP también ya como una de las que está nombrando el canal encuestado y tenemos como tercera alternativa a Cisco en esta categoría también estamos manejando lo que es la propuesta en proyectores aquí tenemos a Epson que sigue siendo la principal marca que nos nombra el encuestado está seguido por BenQ y obviamente hay otras marcas de proyectores pero lo que es la venta en el canal están muy rezagados en las consideraciones de quienes han vendido nuestra encuesta aquí vamos a tener el resumen de las marcas destacadas te invito a Vicky que me ayude por favor así es pero todavía te voy a dejar que dejes las de impresión pero en esta ocasión en la parte de comunicaciones y conectividad por supuesto también merecen todos los reconocimientos y aplausos las marcas Panasonic Dowell Techno Vitef Link Notitec Epson Big Vision Grandstream y Cisco aplausos por favor para ellos y de esta sección no es muy posible sin duda impresión ¿cuéntate cómo es un juego? en este sentido ¿en este sentido le cuesta? claro que sí Vicky muchas gracias por el resumen vamos a esta categoría la de impresión y también tenemos una situación interesante esta categoría de inyección de tinta llevaba varios años siendo dominada en ambos efectos de canal por Epson este año en el canal abierto sigue el predominio de la compañía japonesa pero del lado de los integradores vemos que HP lo impactó como una de las marcas que ya está nombrando el canal en este tipo específico de productos de impresión aquí las opciones con las que están también siendo nombradas es el caso de Brother y de Canon pero pues vemos que la diferencia entre la percepción de marca que tienen de Epson y de HP sí es bastante considerable este es el histórico vemos aquí como se ha ido acercando HP y este año por la diferencia de más o menos 3% vemos el empate que estamos marcando en el mercado de integradores en el terreno de impresión láser HP sigue dominando en ambos en ambos mercados encuestados tenemos aquí una se aportó el número de marcas que están nombrando el canal el año pasado tuvimos 7 marcas que estaban reconociendo como proveedores de este tipo de soluciones ahora solo tenemos estas que aparecen en la gráfica así que se ha hecho más específica la relación del canal con este tipo de compañías en el segmento de productos multifunción también tenemos a HP como el que domina en la red del distribuidor aquí vemos también el trabajo que han hecho otras compañías pero todavía no es tan amplio el reconocimiento de marca que puede tener aquí en el canal que estamos encuestando esta categoría de los floters había venido ganando importancia en el canal de distribución habían estado entrando fuerte y nombrando ya algunas otras opciones este año tenemos como opción principal a HP aquí vemos que está Epson también compitiendo con esta compañía estadounidense por la preferencia del canal los servicios de impresión administrada también han ido creciendo en canales que están ofreciendo esta alternativa a sus clientes y vemos el caso de HP que es la marca que está prefiriendo el canal recomendar a sus clientes tenemos a Cero que también el año pasado había tenido una presencia importante en la encuesta y este año hubo un ajuste pero vemos a estos dos competidores como las opciones que está considerando nuestro encuestado y aquí pues no hay duda HP y Epson se van con la mayoría de las diferentes categorías internas dentro de impresión y vimos los resultados que lo demuestran definitivamente muchas gracias por estos resultados Ernesto gracias por haber estado con nosotros muchas gracias ayúden a despedirnos por favor yo no sé ustedes pero digo no es que no me guste estar con todos los que han pasado en el escenario eso está increíble pero de repente yo ando extrañando ya saben a quién al ratón obvio no podría ser un evento y escucharle si no hay un ratón ¿dónde está el ratón? ¡Ratón! ¡Ratón! ¡Vengan! 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 ¡Las estamos fiestas! Ya me dieron ya 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 tocarlo como fanático así en rockstar está está este asegurado ratón ¿eh? así que apoyado ratón felicitos ¡háles 30 años ya ratón! de verdad gracias por estar aquí y aprovechando que a ti te gusta estar en el escenario y que seguramente tratas mucho para compartir ya te dejo un ratito ¿sale? ¡Gracias ratón! Vicky muchas gracias por tus palabras y felicitaciones, que gusto vernos a todos reunidos para celebrar a los ganadores de los preferidos del canal 2024 vamos a darle un aplauso a estos titanes del mercado primero que nada, un fuerte abrazo a nuestros amigos de Samsung vaya que estos cuates saben como hacer smartphones y televisores que todos queremos en nuestras vidas, y como no mencionar a HP y Dell, esos meros meros de las computadoras y notebooks, se la rifaron y se ganaron el primer lugar con toda justicia, y que me dicen de los titanes de comunicaciones y conectividad, estos si que tienen la cabeza en las nubes pero con los pies bien puestos en el negocio, no podemos olvidar a los meros líderes de impresión los buenazos de HP y Amazon con ellos no hay forma de no causar buena impresión, son como los superhéroes del ciberespacio, y para terminar con broche de oro, un fuerte aplauso a los ganadores que estamos próximos a conocer estos cuates no solo venden, venden conocido y ganar, así que los queridos ganadores, felicidades, sigan aquí, disfrutándose y llevándose todos los aplausos y reconocimientos, son los meros meros, salud y éxito para todos ustedes, muchas gracias ratón, y bien los menos históricos, porque ustedes ven en este ratón, serán deseados, siempre vienen y hablan con el público, así que gracias ratón por haber venido con nosotros, en un ratito más te invito a que vuelvas a pasar, gracias por tomar la palabra aquí en nuestro escenario, pero ahora es hora de recibir a alguien más para hablar de la parte de software así que vete conmigo Ana, acá en el escenario, para decirnos qué pasa con esta sección, gracias mi amiga, eso, que siempre vamos a hacer un libro, bueno ahora vamos a conocer los resultados en la parte de software, y bueno en la parte de software, administrativo, podemos ver que la marca Sigo Aspen, mantiene desde hace muchos años el liderazgo en el canal, tanto en el canal abierto como en el de valor, en la parte de software de colaboración, Teams junto con Zoom, lideran en la categoría, sin embargo hay otras marcas como WebEx y Cisco que le siguen a la distancia, en la parte de seguridad, podemos ver que la marca Roussard Kaspersky se mantiene en la mente del distribuidor, y bueno ya desde hace muchos años ocurre esto, tanto en el canal abierto como en el de valor, y bueno ya después le siguen otras marcas como Excel, McAfee y Symantec, en la parte de punto de venta, vemos algunas diferencias entre el canal abierto y el canal de valor, sobre todo porque en el canal abierto, Sigo Aspen lleva la delantera, pero en el canal de valor ya vemos más competidores como es el caso de Aspen, MyBusiness, Post y SoftRestable. En inteligencia en el software para inteligencia de negocios, vemos que Power BI de Microsoft toma una ventaja en ambos canales, marcas como S&P, IBM y Click se posicionan muy por debajo del 10% de preferencia. Y bueno, Vicky, ¿verdad? Y bueno, Vicky, ¿verdad? Pues para esto, que nos cuentas de la siguiente categoría. Claro que sí, Vicky, ahora vamos a ver que ocurre en materia de periféricos y accesorios. Y bueno, vamos a comenzar con la categoría de Energía. En el canal abierto hay tres marcas líderes en preferencia. APC by Schneider Electric, Solar Basic y Triplight by Eto. Mientras que en el canal de valor, la sorpresa de este año es Triplight, quien asume el liderazgo en este segmento. En la parte de monitores podemos ver como Samsung refrenda la preferencia del canal, tanto abierto como de valor. Detrás de siguen marcas como HP, D, BenQ y Acer. En la parte de televisores no hay sorpresa. Una vez más, Samsung se mantiene como la marca líder en la categoría. Muy de lejos le siguen el G, Hisense y la marca mexicana G. En accesorios, con más del 50% tanto en el canal abierto como en el de valor, se encuentra Logitech. Por debajo están Perfect Choice, Atec y Microsoft. En productos para gaming, en el top encontramos a Logitech. Después vemos a las marcas Asus y HyperX de HP. Mochilas y portafolios es el segmento más dañido en los últimos años. En el canal abierto podemos ver a Perfect Choice, que lidera con el 25%, mientras que le persiguen marcas como Taurus, Texon y HP. En el canal de valor vemos una preferencia por tres marcas, Perfect Choice, Taurus y Texon. Y bueno, Vicky. Ahí es el resumen, por supuesto, también. Que fue el Paquín, Samsung, APC, Snyder, Logitech, Perfect Choice, Texon, Taurus y Solo Basic, que como dices, en etapas y en características muy competidas, pero que así como ustedes lo vieron, es como nuestro canal contestó en esta edición. Así que felicidades para todos ellos. Vamos a ver con la siguiente categoría, Diana, ya que te veo muy puesta de ahí, lista para salir del escenario. Vente con nosotros, que el público te recibe con este aplauso. Para que vamos justamente en este momento. ¿Qué pasa en esta sesión? Un segundito, un segundito, de que está justo la presentación. Aquí está. Bueno, pues yo les voy a hablar de la categoría de componentes. En ella, APC lidera las preferencias del segmento desde que inauguramos esta encuesta. Sobrepasa el 30% en el canal abierto y por más del 20% en el canal de valor. En ambos casos, le siguen las marcas Fuller Master, los gabinetes genéricos y Thermal Tech. En motherboard, ahí está la pantalla. En motherboard, Gigabyte y ASUS mantienen una regida competencia. Con los resultados son un poco distintos, pues entre canales abiertos, la marca preferida es Gigabyte. Mientras que en canales de valor, las preferencias apuntan a ASUS. Como podemos ver, en Treamos e Intel hay una diferencia abismal de más de 20 puntos porcentuales. Bueno, en GPUs, los procesadores gráficos preferidos son los de NVIDIA. Ellos han sido, pues, por mucho tiempo los GPUs preferidos y sobre todo ahorita que tienen tantos adelantos para inteligencia artificial. En memoria, Kingston se mantiene como la preferida del canal seguida por Adatta, aunque la brecha entre ambas es de aproximadamente 30 puntos porcentuales. Desde que salió la categoría de SSDs, las preferencias han apuntado a Kingston, aunque Adatta ha ganado un poco de terreno, lo mismo que Stiggy. No obstante, en discos duros mecánicos, las dos grandes marcas son Western Digital y Stiggy, que han estado compitiendo muy de cerca desde hace varios años. Ahí podemos ver, por ejemplo, un histórico, que cuando ya les llegue la presentación lo van a poder ver a mamás y tal. De ahí nuestras marcas en Adopras, que de verdad a mí me sorprende la cantidad de puntos porcentuales en esta categoría en particular que hay, de diferencia entre unos y otros. Se merecen todo nuestro reconocimiento, Altec, Intel, Western Digital, Asus, Vibia, CK, Insta y Gigabyte. ¡Aplausos para ellos, por favor! ¡Muchas gracias, chicos! Te quedo con las proporciones, porque ahora vamos a una categoría que ya sé, que muchos de ustedes están esperando. Mayoristas prohibidos, no te mando ya que estás aquí conmigo en el escenario, te veo muy listo y puesta, atenta en el escenario acá. Cuéntanos, ¿qué pasa con la parte de mayoristas? ¿Qué preguntaron? ¿Y quiénes son los premiados? Bueno, este segmento es un segmento muy interesante y muy dinámico. Bueno, ha cambiado mucho. Antes eran guerreros con espadas y todo, no se podían hablar porque ya estaban allí, sacaban los cuchillos. Por el que andaba, no, no, no me lo ha dejado mentir. Este, ahora son todos unos caballeros encima de la mesa, por debajo se siguen cuchillando y se deslizan. Pero son unos caballeros. Este, pero vamos a ver cómo ven los distribuidores a sus proveedores mayoristas, este, en distintas categorías que tuvimos en la pizarra. Si hablamos de hardware de marca, CT, Lumina, este, en canal abierto y Ingram, en el canal de valor. Pero CBA e Ingram están siempre muy cerquita y los tres están cerquita, excepto en el canal de valor donde Ingram se despega un poco. Si hablamos de infraestructura de redes, CT y Cisco empatan en el canal abierto y Cisco e Ingram en el canal de valor. Cisco es un mayorista norteño que ha empezado a aparecer en los últimos años, pero hoy, este año, se ha colocado en primer lugar empatado con Ingram en el segmento de valor. En infraestructura de nube, Ingram Micro, el líder, ha desarrollado una infraestructura muy importante en los últimos años que le ha permitido colocarse en el liderazgo. Este, CT y CBA andan por ahí, este, pero también, este, Tansyscom, Team, como posoluciones, sobre todo en el segmento de valor, y donde han hecho una fuerte labor por conquistar la lube en los últimos años. Este es un segmento que empezamos a monitorear apenas hace unos o dos años, y, este, cada vez tomo más fuerza y cada vez va a ser algo más relevante en la vida de los distribuidores. No solo porque representa una tendencia de subirse a la nube, sino, además, porque representa una tendencia en la forma de prestar el servicio, o sea, la forma que es donde ya no es simplemente vender un producto, sino vender un servicio y cobrar rentas mensuales, lo cual, digo, no cambia. En infraestructura para las nube, Ingram Micro, se lleva las palmas en algunos tipos de valor, seguido por CT y por grupos CBA y por Cisco. Cisco anda apareciendo ahí todo lo que tiene que ver con redes, comunicaciones, este tipo de servicios y ha crecido mucho últimamente. En punto de venta, CT está líder en el segmento del canal abierto y Ingram Micro en el segmento de valor. Pero, CBA anda por ahí, cerca, rotando. Consumibles, excede el norte, se lleva las palmas en el canal de valor y, este, y CT en el canal abierto. Yo pienso que el canal abierto, como tientas a usar ese tema, tiene más oportunidades de captar un mercado de consumibles en empresas pequeñas donde quieren un resultado rápido y van a lo recogen ahí. Pero, Excel del Norte, hay que recordar que Excel del Norte empezó, básicamente, en cuestiones de consumibles y, este, y, en este año, destaca en el canal de valor como líder de la preferencia. Todo como servicio también es una nueva tendencia. Yo no estoy seguro de esta lámina, la verdad, porque todo como servicio implica que van a comprar un hardware, un software, una acá, una allá, y todo va empaquetado como un servicio y todo se paga como un servicio. Este, no creo que se esté haciendo mucho todavía por ahí, pero ese es el camino que vamos a estar siguiendo y es como perciben, este, los canales actualmente, ese concepto. CT, Ingram, en el segmento de canal abierto e Ingram, en el canal de valor. En ciberseguridad, CT, en el canal abierto, y, este, y en el canal de valor, Ingram Micro. Andas por ahí, siempre, CBA, andas rondando. En e-commerce, CT e Ingram. Este, se reparten en el... O sea, cuando decimos e-commerce, no es si ustedes le compran, los distribuidores le compran por vía e-commerce a mayoristas, sino como el mayorista soporta el e-commerce de los distribuidores. Ese es lo que tiene sentido a la encuesta. En servicios financieros, este, CTS, CBA, Ingram Micro, empatan en el canal abierto y Ingram domina el canal de valor. En el canal de valor, los servicios financieros no significan simplemente el crédito revolvente que tienen las empresas de 30 días por las casillas que compran, sino ya también ahí tiene más valor el financiamiento que hay para proyectos, ¿no? Aquí es muy importante esta cuestión. Servicios Administrados de Impresión, CT, este, el canal abierto y el canal de valor, este, CTS, Ingram. CT comenzó hace unos años con... adquiriendo una empresa de... de servicios administrativos de impresión y de eso lo ha apalacado para hacer un crecimiento fuerte y sostenido en ese segmento. En la integración del proyecto, la integración del proyecto es muy importante. O sea, no es simplemente... ¿A quién te va a estar listas de mercado? No me insúltenmela, sino que aquí implica la capacidad técnica del mayorista de soportar proyectos complejos que implican soluciones de distinto tipo. Entonces, pues aquí Ingram se ha mostrado más fuerte. La pregunta más importante es ¿de quién le compran más? O sea, no es que... estén interesados de no mayorista por que le cae bien o le cae más, porque al final de cuentas la gana, ¿no? ¿A dónde va la gana? ¿Quién le compran más? Este... Y bueno, el canal abierto CT está en primer lugar y el canal de valor Ingram se despega. Hay un crecimiento con respecto a otros años bastante interesante. Vamos a ver esto un poquito con la historia. El canal abierto se ha comportado de una manera más o menos similar con pequeños bambuleos, pero de una manera similar. Pero el canal de valor ha habido cambios drásticos con la pandemia y se mostraron algunos cambios fuertes y después de eso Ingram ha tomado fuerza durante los últimos años como el proveedor preferido en segmento de valor. ¿Cómo se ve este año? Por distintas regiones, igual el dominio o la preferencia no es igual en todas las regiones. En el centro norte, por ejemplo, tenemos a CT Internacional. Las barras de media, las quintas, son las de Ingram, no aparecen ahí, pero son las de Ingram. En el centro norte, domina CT, lo mismo que en el noroeste y también en el sur sureste. Pero en el Valle de México, Ingram se lleva las palmas y en el occidente, y en el norte, CBA tiene preferencias. En el canal de valor, pues las barras lindas de Ingram se ven muy por arriba de las demás, en casi todas las regiones, excepto en el occidente, donde CBA, que es C y CT, tienen ahí una preferencia similar. Y en el norte, donde CBA también le da una cierta pelea. Pero en lo que es el centro norte, ahí CT domina en este segmento. Y bueno, estos son los resultados de los mayoristas. Muy específicos, sin duda. Siento que nos ha dado muchísimas tendencias a ver este, pero tenemos el centro y el CED, que son nuestros mayoristas preferidos, como lo vimos en cada una de las secciones, en cada una de las regiones, por cada uno de los segmentos de los canales, más específico no podría estar, así que muchas felicidades para todos ellos. Pero Marco, la verdad es que estamos hablando solo de empresas, pero las empresas es gente, es una persona que tiene que estar ahí, que se tiene que destacar, que tiene que tomar esa batuta. Yo veo muchos aquí, por cierto, muchos conocidos. Pero en esta ocasión ustedes quisieron hacer justo un reconocimiento particular a estos líderes de nuestra industria. Así que si me permites, vamos a ver justo en pantalla quién en esta ocasión están siendo celebrados. Y cuéntanos, ¿cómo está la parte de mayoristas y cómo está la de productores? Bueno, preguntamos en la encuesta también qué líderes de marca o mayoristas, lo que sea, consideran de los más importantes, de los más trascendentes para nuestra industria. Y los resultados nos marcan a cinco mayoristas, que son Ingram Magno con Luis Pérez, Salud Rojo con CT Internacional, Eduardo Coronado con CBA, Juan Pablo Medina con Consoluciones y Excel del Norte, Héctor Silveira. Estos son los cinco mayoristas que fueron más mencionados por todos. Y no casualmente en el caso de las marcas, las tres marcas principales también son las que son reconocidas, que son Marco Jiménez, que por cierto, acaba de subir de puesto, lo mandaron a una posición regional y tiene un nuevo director regional, digo nacional, que no sé ahorita quién es. Carlos Cortés está en HP y Juan Francisco Aguilar de B. Esos son los líderes más reconocidos, lo que la gente menciona más. Sin que hayamos dicho es este, no. O sea, la gente menciona las distintas referencias por la distinta gente. Hay muchos más ocultados, pero aquí difícilmente podemos clasificar este primero, segundo, tercero, sino que son los más mencionados. Saúl, muchísimas felicidades por haber salido en esta encuesta. Aplauso para ti, que te veo. Y a la gente desde el momento que te veo. Gracias. Como me lo imaginé, Eduardo, muchísimas felicidades también por haber aparecido del nombre espontáneamente de los encuestados. Muchísimas felicidades. Alguien más de los que están, son los únicos dos que vi en estos momentitos que salgo y que está las luces frente. Creo que nadie está presente acá, pero a todos los representantes de las diferentes marcas, por favor, denles un aplauso y un agradecimiento que salieron justo a reducir en esta encuesta. Marco. Muchas gracias. Muchas gracias a los distribuidores. Es muy importante dar las gracias a los distribuidores que se toman el tiempo promedio, diez minutos, más o menos, de contestar la encuesta. Difícil es sacar 915 encuestas, nos tardamos tres meses, hicimos más de diez llamadas, de cada diez llamadas una buena. entonces, yo estoy muy agradecido con los distribuidores y espero que además esto les sirva de referencia en sus operaciones normales, en el día a día. sin duda, recuerden que ya lo tienen en su correo o lo tendrá juntamente y también ya aparecerá con juego y platillo en nuestra publicación en agosto, por eso al final no se vayan porque vamos a tomar las fotografías que saldrán en estas ediciones. Muchas gracias, Marco, también a ti conseguir con esta tradición que tanto les sirve en nuestro público. Muchas gracias. Obviamente, ya saben de quién yo estoy fervientemente enamorada y con un habla para hacer un evento. En Cochane le digo, ¿va el ratón? Si va el ratón, por supuesto que cuenta conmigo. ¡Ee, ratón! Bien, gracias por volver al escenario. ¿Eso, ratón? ¿Por Dios? No sé si así caminas lo tiras a caer. ¿Qué te pareció este segundo segmento? Cuéntanos. Vaya que ha sido muy reveladora la información que Marco Maitorena y sus colaboradores nos han compartido. Ayúdenme a darle un fuerte aplauso a los preferidos de las categorías de software, periféricos, componentes y mayoristas. Estos cuatro son los mejores. ¿Ves? Sí. Tengo mi felicidad. Así que, queridos ganadores, felicidades. Sigan así, rifándosela y llevándose todo los aplausos y reconocimientos. Son los meros, meros. Salud y éxito para todos ustedes. Cedo la palabra a B para comenzar con la entrega de reconocimiento. Gracias, ratón, por tus manos y siempre venir a poner ese toque siempre a nuestras aventas. Muchas gracias, ratón. Ahora sí te despido del escenario, pero bueno, después para la foto te llamo. Gracias. Bye, ratón. Ya ha llegado el momento que todos estamos esperando. Subir al escenario a todos los ganadores tomarse la fotografía, pero antes nuestros hashtag, porque nada es, si no se publica, no sucedió, no pasó, así que recuerden hashtag los preferidos 2024, 2024 con número y también hashtag InfoChallenge. Son nuestros dos hashtag para que todos los que ustedes suban, por favor, también pongan y de esa manera podamos estar en contacto y etiquetados y seguir haciendo un poco más de ruido del que ya vamos a hacer con nuestros preferidos de 2024. Quiero invitar a Iván, Iván Castro, vente por acá conmigo, vamos a explicarles cuál es la dinámica, bueno, sí, aplauso para Iván porque yo ya nos iba a dar un saludo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va a estar esta entrega de récords? ¿No se parece si llamamos uno a uno a nuestros ganadores? Llamamos uno a uno, prometemos ser muy águiles y son muchos premiados. Exacto. Son muchos, como dirían Sonora, son un chingo. Entonces vamos a hacer lo más rápido posible para que todos se tomen una foto, vengan a nosotros, se paren aquí enfrente donde están las marcas, se puedan tomar una foto oficial. Los que quieran tomar fotos para redes aquí abriendo al problema. Exacto. Y empecemos. Van a subir a este costado, por favor, por estas escaleras de su lado izquierdo y bajarán por las escaleras contrares. Entonces vamos a dejar que sea solito el representante aquí recibe su premio que era ya para la posteridad. Después, una vez que reciban su premio, no se vayan porque tendremos la fotografía grupal que es muy importante también para todos nosotros. Así que vamos a empezar con nuestro primer premiado y en esta ocasión es Cabinete Arte. Ahí están nuestros primeros primeros de los primeros de Caja. Abrazos para ellos, por favor. Muchísimas felicidades. hermosas alumnos atrás con su nombre y esto que marca por qué fueron reconocidos por el canal. Muchísimas felicidades. para poder grabar esta fotografía. CMA, el representante de CMA. Ahí con nuestro postulco oficial primeramente al centro. destinamos a CMA Technology. Esta marca que ya está comprobada que es de la fotografía sale perfecta. Aplausos por favor en Opus y Opus de uso rudo. CMA, CMA, que vengan con nosotros. Aplausos por los cuatro de CMA. ¡Exo! ¡Aplausos para ellos! En la parte de consumibles se lleva este premio. Gigabyte pasa y recibe este reconocimiento que así fue como salió nuestra encuesta por los referidos del consumidor mexicano. ¡Aplausos por favor! Gigfission pasa el escenario y recibe este reconocimiento de parte de todo nuestro canal mexicano de manos de Ivanka. ¡Aplausos por favor para recibir a Gigfission! ¡Aplausos! 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 ¡Adelante por favor! ¿Cómo va a salir esta fotografía? Muchísimas felicidades y gracias. ¡Atluia! ¡Aplausos! 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 ¡Tres dos representantes listas y puertas de la unidad de procesamientos centrales de CPU y cafe y se vienen aquí a la escena y está lista. Muchísimas felicidades, yo como Whiskey, pues sí, a la derecha. Memoria round. Vamos con Lenovo que se lleva el notebook de uso rudo. Adelante, por favor. Y muchísimas felicidades, Lenovo que viene con toda la actitud para videocolaboración, accesorios y productos para gaming. ¡Lockete! ¿Dónde está el presidente? ¡Listo por acá! El banco preferido de software de nueva inteligencia de negocios y colaboración, Microsoft. ¡Felicidades a la gente de su encuentro con él y trayectoria! Para software para punto de venta, el Business Plus. ¡Vamos con él! ¡Zop Wristrand! ¡Zop Wristrand! Por favor, ja los veo allá. Que siempre nos hace ver, no sé cómo hace... para que todas las cosas salgan perfectas. Muchísimas felicidades, Pitya. Señores, aplauso por favor. Para nuestra marca preferida. Recibimos a Bandui. por todo el esfuerzo que se ve reflejado mochilas y accesorios Perfect Choice en una categoría además muy peleada que tiene que ver con coches, mochilas y accesorios felicidades a ambos aparte de SmartSumStyle el reconocimiento para Samsung que en esta ocasión no pudieron venir pero por supuesto les haremos llegar el debido reconocimiento, pero sigue y el de recibir su reconocimiento es el disco duro señores, aplauso para ellos ahí, aplauso y a fotografía por si cuánto se faltará que estarán estas ediciones como les mencionamos anteriormente felicidades sigo a Asper, listos en primera fila y preparados para recibir eso este reconocimiento que está no se vayan todavía, tenemos una fotografía más que están pidiendo por allá que están pidiendo por allá y que están pidiendo por allá y que están pidiendo por allá sin duda me da mucho gusto sobre todo y por eso estos premios son tan especiales para mí porque premio a mucha gente que es el esfuerzo que ha hecho durante tantos años vámonos a infraestructuras de redes Cisco que pasan con nosotros al recibir su reconocimiento no vino cierto, no vino pero también se va a llegar mochilas y accesorios cargos que como hemos mencionado cargos, mochilas y accesorios aplausos por favor también recibamos a Texo redes alámbricas y inalámbricas ¡Eso! ¡Eso! ¡Esos aplausos! ¡Eso! 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 ¡Eso duro! ¡Eso duro! ¡Eso duro! ¡Eso duro! ¡Eso duro! y todos los colaboradores muchas gracias por estar aquí el día de hoy y hemos llegado a un momento muy particular Iván vete acá conmigo porque esta categoría siempre la tenemos aparte porque hay cinco principales los que tienen cinco más números las águilas las águilas siempre puestas en el cielo con la mirada hacia el futuro y por eso tienen más cinco más categorías en las que resultaron ser ganadores si te parece bien tienen un reconocimiento aparte diferente ¿cierto? tráete el primero de ellos si fueras tan amable y además a mí me encanta me encanta dar noticias ¿ya vieron que viene también? me encanta dar noticias ellos eligieron además su canción eligieron su canción para poder pasar al escenario porque es una canción que los inspira que los motiva y que les hace recordar su pasión por este negocio ¡ya por qué vieron otra la canción l productions por la principal de la última con eléète la seguridad y con el servicio financiero entonces interiores malす tightro en la una inflexión l Muchísimas felicidades, gracias por venir y por toda la suerte y la pasión que pone en su trabajo. Y ahora sí, aunque nunca la hayan visto, por favor, la de muchas gracias. Mira, está agradeciendo, nunca habíamos visto esa lámina. Muchas gracias por hacer de una manera muy ágil entrega y también por ayudarnos a celebrar a otros, pueden ser competidores, pueden ser amigos de la industria. Porque nunca, creo que de las dos personas uno siempre agradece más un reconocimiento, por supuesto es de a quien nos debemos, nuestro público, nuestros compagones, que son los que en esta ocasión dijeron que ese es mi preferido, pero también de nuestros iguales. Que pasan las mismas que nosotros, que saben todo lo que hemos vivido para llegar ahí. Así que muchas gracias también por ser un excelente público en todo eso. Y ahora vamos a tomar la fotografía oficial, ¿cierto, Iván? Así es, le vamos a pedir a cada uno de los ganadores que por favor suman con el trofeo. Para no ser tantos, les pedimos que sean uno por marca. Uno por marca. Mira, vamos a hacer una cosa. Como a mí me encanta cobrar, voy a cobrar cobre. No debo subir a nadie si no trae un trofeo en mano. ¿Ok? Si no trae trofeo en mano, pa, cadenazo, pa, pa. ¿Ok? Trofeo en mano. No se preocupen, sí van a subir otros adicionales. Pero ahorita primero, no se pasen todavía porque van a poner, espérenme ahí en escaleras, por favor, espérenme ahí porque van a poner unas pillas. Trofeo en mano, repito, repito, repito. Trofeo en mano. Y después invitaré a que suba con alguien más de su equipo y ampliamos la fotografía. Pero la primera, persona con trofeo en mano. ¿Ya dije que persona con trofeo en mano? No, ¿verdad? Perdón, me me olvidó. Persona con trofeo en mano, os espero en escaleras. Dejo unos segundos en lo que ponen las sillas. No, ¿verdad? Ah, sí, perfecto. ¿Era a partir de esta fila, César, o más atrás? No, ahí está bien. ¿Sí está bien? Bueno. Si se puede, más adelante. Yo ya estoy sentada. ¿Cuántas sillas van a hacer? Ah, sí, perfecto. Se ven muy bien. Sí, perfecto. Otros van de pie y otros van de una tarima detrás. Los más grandes, como siempre, de detrás. ¿Crees que? Por favor, la cámara un poquito después. Pues tira. Por favor, las águeras, si pueden pasar, para que subiquen en el centro. Mis tres águiles ya están listas, ahí. Ahí, con sus trofeos. Ulises, cuente para acá. Héctor, Ulises Héctor y Saúl. Convocando a Ulises Héctor y Saúl. Ulises Héctor y Saúl. Acá, por favor. Avísame entrevistando. Bueno, yo me quedé de ahí con tu parámetro. Me evita cuando ya estén muy listos. Por favor, con las sillas. Venga. Hacemos un imagen, por favor, con los lados. Uno se puede parar atrás. Y sobre la tarima que acabamos de poner el pinan, se puede parar otro para que todo se haga mejor. Adelante, por favor. Mostrando. Eso. Ay, chicas, muy bien. Adelante. Yo le digo, no tomen la foto ahorita, porque va a tener esa del medio que se ganó. Nada. Entonces, espérenme a que venga... Marco, te está reclamando de este lado. Sí quiere que suba Marco, ¿no? Obvio. Marco, ven acá con nosotros. Quiero comentarles que... Marco, tú te pones al centro aquí sentado con nuestras águilas. Me dijo, no, los premiados son ellos. Yo quiero ir a un costado y quiero estar de pie. Así que, Marco, creo que sí me quedó una silla ahí, al menos si estás de salto. Y aquí, no, tome todo dinero, porque yo no tengo nada que hacer aquí. Solo estoy esperando. Es más, voy a dejar el asiento si quiero para que me vayan probando. Y nos falta así, porque si no, yo voy a salir de ahí. Marco, ¿te parece? Si ocupas un poquito el lugar allá al centro, en lo que viene Héctor, no es el que te falta, según yo. Héctor. Podemos intercambiar lugares allá atrás. Un águila más. Ustedes al frente y al frente. Ya estamos ahí. Vamos a ir. Corre, corre, corre. Marco, vente porque... Perdón, Marco. Listo. Ahora sí. Ahí está. Tú me dices cuando quieren que suman los premios y que hacemos. Que tomen pronto todos los demás. Y luego los suyos para que puedan bajar los brazos. ¿O qué es, César? Nada, es que tomen todas sus fotos para que bajen los brazos y puedan tomar la foto. Perfecto. Entonces, público, tomen sus fotografías. Este es el momento. Todos los premios, con cada verdad de... O sea, me costó, pero no es eso. Eso. ¿Listos? Cinco. Ok, todos abajo, por favor. Los brazos. Tres. Espérame tantito. Espera que tome. Brazos abajo. Bajen sus brazos. Y ahora sí. Gracias. Tienes la fotografía oficial con César allá al centro. Vean las cámaras fijamente. Ahora sí, con el trofé arriba. ¡Sí, el trofé arriba! ¡A los 10 contados! ¡Alegría! ¡Ah! ¡Enfusiasmo! ¡Poderío! ¡Alegría! ¡Alegría! Gracias por ver el video.